¡Bienvenido a la clase de cocinar de español con Ashley y Marisa! Gracias por unirnos esta mañana. Hoy aprenderemos a cómo cocinar algunas cosas. Empezaremos con nuestra perrita, el flan. ¿Tu quieres hacer el flan? Si, debemos empezar. Tenemos que mezclar ingredientes. Primero, voy a mezclar 4 huevos, la leche condensada y la leche evaporada, la vanilla y la sal. Uno, dos, tres, cuatro. Estamos cortando para Burger King. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, 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 cuatro. �. La leche condensada. La leche evaporada. La vanilla. Y la sal. Ahora mezcla los ingredientes. Ahora mezcla los ingredientes. Ahora mezcla los ingredientes. Pongo azúcar en la cacerola y lo cocinado en el horno hasta que se duvite. Pongo azúcar en la cacerola y lo cocinado en el horno hasta que se duvite. Pongo azúcar en la cacerola y lo cocinado en el horno hasta que se duvite. Pongo azúcar en la cacerola y lo cocinado en el horno hasta que se duvite. Pongo azúcar en la cacerola y lo cocinado en el horno hasta que se duvite. Pongo azúcar en la cacerola y lo cocinado en el horno hasta que se duvite. Pongo azúcar en la cacerola y lo cocinado en el horno hasta que se duvite. Pongo azúcar en la cacerola y lo cocinado en el horno hasta que se duvite. Pongo azúcar en la cacerola y lo cocinado en el horno hasta que se duvite.